Música Bueno mi gente Nos venimos a la playa Con excursion 5G Estamos con Loshi Loshi ¿Qué opina usted de este recorrido hacia la playa? A disfrutar Nos vemos muy pronto Muy pronto mi gente Ahorita les enfoco bien la playa Donde vamos a estar Está ubicada en New Jersey Ahorita les enfoco bien la playa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que la cosa es que la hubiéramos quitado de ahí, hubiéramos puesto la silla mejor ahí va por el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!